Esta mañana, una supuesta bomba molotov con gasolina y una mecha arrojaron al auto de la candidata de Morena a la alcaldía de Hermosillo, Célida López Cárdenas. Alrededor de las 11.50 horas, ella estaba en una entrevista en una radiofusora ubicada en Heriberto Aja y Nayarit, informó su equipo de campaña. Señalaron que fue un hombre de aproximadamente 40 años, vestido de pantalón y camisa beige, quien lanzó una botella al auto y esta cayó en el marco posterior del lado izquierdo, pero no alcanzó a explotar. Y pues ahí están las fotografías, ¿no? Estaba una especie de botella con gasolina, la bomba molotov, creo que así le llaman, con la mecha prendida. Y por suerte cuando la tiraron, golpeó en una parte del carro en donde no logró romper el cristal. De haberlo hecho, pues a lo mejor se hubiera sido un daño mayor al momento de haber explotado. Y nosotros pues estuvimos ahí un buen rato. La verdad es que nos tomó por sorpresa. No lo teníamos contemplado que algo así nos podía pasar. No pensamos que llegaran a tanto. Lamentablemente, pues vemos que no tienen límites en este sentido, pues tomamos la decisión de hablarle a las autoridades. Agregaron que cuando el equipo de la candidata alcanzó a reaccionar, lo persiguieron, pero se les perdió en el estacionamiento de una cafetería. Agregaron que se les perdió en el sentido de los que les perdió en el estacionamiento de una cafetería. with to께서 manejanos de ese tipo de体 daña. Agregaron que se les puede dejar a reaccionar. Gracias por ver el video.